Hola a todos, soy Alfonso Acosta, presidente del Concilio de Maestros de las Artes Marciales de España. Desde nuestro colectivo queremos apoyar la iniciativa del maestro Francisco de Olivenza, profesor de Judo, por la implantación de unos programas de Judo en la escuela que está iniciando en Guinea Ecuatorial. Desde nuestro colectivo queremos felicitar el apoyo institucional de las autoridades deportivas de Guinea en este proyecto y felicitar también al presidente de la Federación Ecuator-Guineana de Judo, el señor Negema Biongo, por la excelente labor que está desarrollando. Sin lugar a dudas, los valores que aporta el Judo, no solo como deporte, sino como disciplina educativa, van a significar un aporte importante, no solamente para la juventud, sino para el desarrollo social de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias a todos, muchas felicidades, muchas fuerzas para llevar a cabo este gran proyecto.